Música 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 Pues vamos a empezar nuestro evento de cañonismo Aquí vienen los chicos Bien preparados, vienen con toda la actitud ¿Todo bien chicos? ¡Venga! Aquí están los guías, preparando las cuerdas, preparando los anclajes. Estamos cruzando unas pozas para acercarnos al primer rappel, también tenemos una opción de tobogán, este es el cañón de Teguaya. Aquí las chicas de armando la primera estación del rappel, Elia y Laura. No, agarres, la de arriba. Vale, ahorita ya te lanzas y te empiezas a dar. Ahorita el suelo. Gustavo, dice Luzqui, ya bajes. ¿Estás bien? Tranquilo, no está hondo. ¡Eso! ¡Carajo! ¡Ay, güey! Espera, dame vuelta a la izquierda. Sí, desde acá. A ver. Sí. ¡Eso! 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 ¡Levántate! ¡Ea! Bajando hacia el siguiente rappel. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué te parece el tobogán? De loco, de loco. ¡Ea! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero yo? ¡Ea! 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 No, 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 no. No, no, no. Yeah. No, no, no. 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 Chica, ¿qué te pareció la aventura? Ay, formidable, ¿eh? Sí. ¿Qué les parecieron sus alumnos buenos y contingentes? Bien, bien. ¿Te reparon o no? Sí, te reparon, aprendieron rápido. ¿Qué te pareció la aventura? ¿Qué te pareció el grupo que subió al cañón? Eh, luz. Entonces, gracias. ¿Qué te pareció la aventura? Sí. Gracias.